Mi nombre es Felipe Pérez Vargas. Quiero decir mi testimonio basado sobre mi casa, que ya estábamos a punto de perderla. Gracias a Dios estábamos muy estresados. Gracias a Dios encontramos a Parmelan Group por habernos ayudado. Mi casa actualmente estaba sube y sube y sube. Estaba a 430 mil dólares, ya me estaba subiendo bastante. Gracias a Dios Parmelan Group me ayudó a bajar el valor de mi casa a 344 mil. Anteriormente tenía un interés de 7,1.2 y que ahora Parmelan Group me ayudó a bajarlo a 3.52. Le doy gracias a Dios haberme encontrado a Parmelan Group que también anteriormente yo pagaba 2,476 y me estaba subiendo mes tras mes que ahora lo tengo a mil dólares con cinco, mil cinco dólares. Gracias a Dios es un buen trabajo. Son muy profesionales, son muy sinceros y bien honestos. Yo los recomiendo.